Música Se vislumbra en el conjunto de rituales fúnebres comprendidos en el Panteón que éste se comporta como un espacio residencial esencial de estos otros difuntos y de los vivientes que interactúan con ellos. ¿En qué estoy basándome para afirmarlo? Al percibir que resulta un lugar con una cierta atadura geográfica para los muertos, se reflexiona que cada monumento contiene la metamorfosis que la muerte ha tallado en ese cuerpo. Y si digo atadura, me refiero a la sujeción encarnada por una tumba que pone límites al deambular de los difuntos y en ese sentido les imparte un disciplinamiento espacial resguardando de su influencia a su comunidad de origen. Se comprende así que son escenarios que requieren tanto de fronteras como de rituales que preparen al que se acerca a ellos para trascenderlos sin contratiempos. Por otra parte, cada cementerio representa un territorio donde se forja la génesis identitaria de cada pueblo. Erigiéndose como morada final de sus integrantes, allí descansa la historia propia ligada a todos los predecesores que aún siguen perteneciendo a la familia terrenal desde su otra naturaleza ontológica. Se define finalmente allí el propio ser comunitario y el del otro, el muerto. Y seguimos con más Portal 1. Estamos ahora en el segmento Tesis con Cristian. Bienvenido a los estudios de ONCE TV. Buen día, Anto. Gracias por la invitación. Cristian Benítez. Él es licenciado en Matemática. Y hoy tenemos todo un desafío en el portal porque vamos a hablar de álgebra tensorial. Eso es chino básico, así que todo el tiempo te voy a preguntar de qué hablas cuando estás hablando. Cristian nos va a explicar su tesis que ha hecho para recibirse de licenciado en Matemática aquí en la Facultad de Exactas de la ONCE. Decime, ¿qué es el álgebra? Bueno, el álgebra es una de las ramas de la matemática. La matemática tiene distintas ramas, digamos. Mi trabajo es una continuación inmediata, si se quiere, de álgebra lineal. Álgebra lineal es una materia que tienen todos los que estudian ingeniería. Mi trabajo final es una continuación, digamos, de álgebra lineal. Se llama álgebra tensorial. ¿Y básicamente de qué se ha tratado tu estudio? Para abordar los conceptos de álgebra tensorial necesitamos, obviamente, los conceptos de álgebra lineal. En álgebra lineal hay un concepto muy importante que se llaman espacios vectoriales. También existen funciones, digamos, que vinculan esos espacios vectoriales. Se llaman transformaciones lineales o aplicaciones lineales. Y a partir de eso se construye un nuevo espacio vectorial, si se quiere, llamado espacio cociente. Y bueno, esos son los conceptos necesarios que yo necesitaba para poder abordar al tema. Después de aplicaciones lineales surgen lo que son las aplicaciones bilineales, trilineales, multilineales. El álgebra lineal tiene muchas aplicaciones en lo que es en la física. En la física o en la mecánica también. Tiene muchas aplicaciones en la ingeniería, sobre todo. Hay varios conceptos ahí de álgebra lineal que se aplican en ese ámbito, digamos. Y bueno, el álgebra multilineal, como decía hace rato, también tiene sus aplicaciones en la física, en la ingeniería. Hablábamos fuera de cámara, por ejemplo, vos mencionabas un ejemplo de un molino o una holamaca. Eso es lo que tiene que ver con lo que es el tensor de inercia. Bueno, en realidad, primero necesito definir si se quiere lo que es el momento de inercia, que es un momento de inercia, que es un concepto que también lo vemos en física. Y la idea es, por ejemplo, como teníamos un ejemplo ahí, una bailarina que giraba. Si la bailarina gira abriendo los brazos, digamos, tiene mayor momento de inercia. Que bueno, también un momento de inercia es un concepto también para desarrollarlo, digamos. A que si no lo tiene abierto, digamos. Básicamente eso es lo que es el momento de inercia. Y bueno, ya sí, hablando de lo que es el tensor de inercia, si nosotros trabajamos en tres dimensiones, si se quiere, nosotros tratamos de poner todo, si se quiere, datos en algo. Y ese algo en matemáticas es lo que se llaman matrices. Matrices es más que nada una... Es un... ¿cómo decirlo? Como una lista de Excel, no sé, por ejemplo, una cosa así. Bueno, para nosotros en matemáticas eso lo denominamos matrices en álgebra, básicamente. Y bueno, tienen... hay distintos tipos de matrices. En este caso en particular es una matriz, nosotros consideramos simétrica. En este caso en particular te refieres al tensor de inercia, digamos. Esa matriz es una matriz simétrica. ¿Esto cómo se vincula con el álgebra tensorial que vos has estudiado en tu test? Bueno, de hecho, como había dicho hace rato, es una continuación inmediata de lo que es álgebra lineal. En álgebra lineal nosotros trabajábamos con lo que también te había dicho, espacios vectoriales. Y en álgebra tensorial yo defino un nuevo espacio vectorial llamado espacios producto tensorial, que se construye a partir del álgebra lineal o de los espacios vectoriales. Y bueno, de ahí relacionar con las aplicaciones lineales o formas lineales, que se llaman. Y bueno, y en base a eso definir lo que es, o construir mejor dicho, el producto tensorial de aplicaciones lineales. Bien. Y ¿cuál sería si pudieras resumir el resultado de tu trabajo de tesis? Como para explicar un poco cuál es el resultado, cuál es la conclusión a la que vos llegas. Bien. Básicamente es unir dos teorías, lo que es el álgebra lineal y el álgebra multilineal. Si bien es cierto que están íntimamente relacionados, pero el álgebra tensorial es como que los reúne a esas dos teorías. Y bueno, y aplicaciones en mi trabajo, una es esa del tensor de inercia, y otra, hay otra aplicación también, son dos aplicaciones en realidad, y otra aplicación es sobre un tema que se trata de ecuaciones lineales, una ecuación particular llamada ecuación de silvestre, que qué condiciones debe cumplir esa ecuación para que tenga solución. Ahora llevándolo a la realidad laboral, por ejemplo, un trabajo así, o más bien un egresado de la licenciatura en matemática, ¿cómo se enfrenta la realidad con todos estos estudios o con toda la aplicación práctica que se le pueda dar la carrera por ir trabajando con ingenieros o trabajando en determinados espacios? Coméntame sobre esto. Exactamente. Sí, bueno, este es un trabajo que tiene que ver mucho con la ingeniería, sobre todo. En ingeniería se maneja mucho este concepto de tensor, digamos, pero no tan abstracto como lo trabajamos nosotros en matemática. Digamos que a los ingenieros por ahí, ellos tienen la fórmula, por así decirlo, la aplican y eso es todo. Y nosotros en matemática capaz que... Definen la fórmula. Claro, sí, definimos o construimos ciertas cosas como espacios vectoriales y ese tipo de cosas. Que después van a ser el principio de técnicas que van a ser aplicadas en la construcción, en diferentes... Y en cuanto a la salida laboral, me puedes comentar de la licenciatura en matemática, ¿cuál está siendo tu experiencia, por lo que puedes ver de tus compañeros, tus colegas? Claro, yo me he recibido hace poco, digamos, estoy en eso, en la búsqueda. Bueno, si bien es cierto que sabemos que hoy en día está complicado, digamos, mi idea es poder trabajar aquí en la universidad, la verdad que... Básicamente en docencia, en investigación. En docencia y en investigación, si es que surge. Pero me gustaría trabajar aquí en la universidad mismo, digamos. Tengo experiencia por haber sido ayudante de cátedra de álgebra lineal, por eso mi trabajo final estaba orientado más al álgebra, porque yo siempre he manejado... Vienes haciendo un camino en la docencia relacionado a este tema. Con álgebra, exactamente. ¿Qué te ha motivado, Cristian, a estudiar esto? Y matemática... A mí siempre me ha gustado matemática, desde chico, siempre. Yo soy del interior, de Herrera soy. Y bueno, allá en Herrera no hay profesorado de matemática, entonces no queda otra que venir para acá, a Santiago. Y bueno, básicamente siempre me ha gustado matemática. Y me gusta. Me das un libro de psicología y en la primera página me duermo. Y en matemática capaz de estar con el libro todo el tiempo leyendo. Bueno, Cristian, muchas gracias por venir al portal y por tener el desafío de ir a hablar en público y tratar de traducir las investigaciones y los trabajos académicos a un público que está del otro lado que por ahí no sabe o quizá no entiende porque no tiene acceso a toda la información de lo que sucede aquí adentro de la universidad. Así que muchas gracias. No, por nada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos con mucho más Portalunce después de este corte. ¡Gracias!